Hola a todos, bienvenidos. Soy Jessica. Yo soy James. Y estamos en un nuevo episodio, episodio número 12 de Pokémon Uranium. Seguimos malos, o sea que escucharéis tos, pero bueno, nosotros vamos a seguir. Estamos muy hypeados porque tenemos el césped este al ladito, donde nos salen Pokémon radioactivos que vamos a capturar uno ahora mismo. Exactamente. Probablemente después de lo que pasa. ¿Por qué? ¿Por qué? Si tenemos el otro césped arriba. Otro científico loco. Bueno, también hay que luchar. Hemos curado, ¿eh? Porque en el anterior episodio fue el episodio de la apuesta y nos quedamos muy perjudicados. Así que hemos venido a curar. Vamos a cambiar de Pokémon. Sí, porque este no tiene nada. Vamos a sacar a... 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 ¡Cocarán! Con su pistola agua. Chetada por la lluvia. ¡École! Tenemos la pistola agua, tenemos el... Tenemos el ataque, ese arena... Que no sé cómo se llama, que crea como un vórtice de arena y te atrapa. Pues eso. Sí. Ahora. Uno y otro. No, eso es el de la pistola agua. Sí, ¿por eso? Ah, con otro. Vale, vale. Oh, no se ha confundido. No, tío, ¿por qué? Me confunde todo el rato. Pasó lo mismo en el anterior capítulo. O sea, pero ¿cuáles son las probabilidades? 20%. Chapo. Ahora no te pegues. Se pega. Joder, tío. ¡Adiós! Una mierda eres, cocavarán. Me confundes demasiado. ¿Dónde se me confunde? Hace que sea inútil. Y se saca a este, que es rápido. Y muere ante un lanzarrocas. No va a morir. Vale. Pues estamos. Encima le hago esto. Oh, Dios mío, ¿qué he hecho? No, porque no tiene lanzarrocas. No, no ha muerto. No ha muerto, señores. Da igual, ahora quiero que... No lo vas a matar. Ya, le ha hecho esto. Aún ser que sea otro crítico, vas a cambiar otra vez. No, vas a decir, voy a ir con esto. Venga, solo necesito que aguantes esto. Se hago un ataque rápido. Y partido para comité. Bueno, primer entrenador nos ha dejado en la mierda. Con cocavarán muerto y... Y... Uy, tiene otro. Ojo. Ah, sí, no hay manera de levelear. Sí, tío. Comité. No sé quién era el que ha dicho, así que da igual. Yo tampoco... No sé quién es. Así que saco a tarlar. Terror. Para audio. Ah, el DJ. El jefe. Pues haz de magnitud. A ver si sale una fuerte. ¡Eh, nueve! Muy bien. Muy bien, muy bien. No matamos de un golpe a nadie, tío. Ya, tío, es que tenemos una mierda de ataque. ¡Hala! Tomar por saco. Es que como mola tenerla. Sí. Vale, ahora vamos a capturar algo antes de liarnos. Porque mira, ahora tenemos menos Pokémon. Por ejemplo, Outen nos venía bien porque tenía canto. Para capturar. Además, Outen va a evolucionar. O sea, en cuanto suba el nivel, evoluciona. Y turn emmy, tío. Están ahí sin evolucionar. Claro. Entonces... Cura, cura, Outen, cura, Outen. ¿Sí? Es que no os viene bien para capturar porque tiene canto. Es verdad. Claro. Solo tenemos que haber capturado antes, antes de luchar. Nada. No, hombre, así. Es super poti. Vale, venga, vale. Oh, le he dado dos. Vale, mía. Sorry. Una super poción para dos PS. Oh, cómo mola. Joder. Me cago en todo. Dejadnos capturar, tío. Esto es la vieja central. Vale, la próxima vez me harás caso y capturarás donde yo te diga. Porque, madre mía. Igual, ahora peleará. Ahora no. ¿Qué? No puedo decirte cuántas veces he buscado por este lugar. Tratando de encontrar algo. Cualquier cosa que explique qué le pasó a todos hace años atrás. Por supuesto, no es bueno. Casi cualquier cosa, casi todo fue destruido en la explosión. Lo que no fue destruido fue la mayor parte de ello quemado por el fuego de después. El edificio se derrumbó. Y... Se está derrumbando, sí. Ah. Y es... Que se va a demoler pronto. Exactamente. Puede ser la última oportunidad que tenemos para descubrir lo que realmente pasó. Aunque dudo que haya algo que... Que haya ya algo que podamos encontrar. ¿Vas a ir adentro? Por supuesto. Es la última oportunidad de... Es el último sitio donde tu madre fue vista. Pero es bastante peligroso. Eso es por lo que... Aquí. Te he puesto un... Rastreador. Si algo pasa, si eres herida, nosotros prendemos a por ti. Lo prometo. Ahora te sugiero que cures y compres algunos suplementos, algunas cosas, antes de internarte. No sabes... No sabes lo que puedes encontrar ahí. Bueno. Vale. Vamos. Vamos a capturar. A ver si nos sale uno. La serpiente. No, este no. Que ya lo tenemos. Vamos a ver si nos sale uno que no tengamos. Vale. Sí, es por investigar, ¿eh? No es para usarlo. Pero bueno, ya que... Ya hacemos Pokédex. No, porque ahora dentro habrá más chetados, ¿sabes? Mira, este mismo que no lo tenemos. El Kiteniumunk. El Kinetunk. Este era eléctrico. Sí. Y vamos con Nauten. Pero bueno, a vermele. Bueno, nos matará de un golpe. Además somos más rápidos. Vale. Ha dormido bien, vale. Venga, vamos con Super Ball. O le quitamos algo. Vamos a quitarle algo, ¿no? Vale, pues venga, Paquiala. ¿Qué? El normal ha sido super efectivo. Un gol. Rayo alma. ¿Qué es eso? Crítico. ¿Qué me estás contando? Y super efectivo también. A ver, a ver. Esto hay que capturarlo ya, tío. Dale, que sí. Bueno, no está dormido. ¿Me analices? Vamos a tirarle Super Ball ya, directamente. Ultra. Ultra Ball. A ver, sí. Encontraremos cosas más fuertes de este tipo. Pero vamos, es por investigar primero. Pero ese al normal ha sido super efectivo. Sí, sí, mola, mola, tío. Vale, es de un tipo nuevo seguro. O sea, Kiteniumunk fue capturado. A ver de qué tipo es. Vale. ¿Dónde está la Pokédex? Normal eléctrico. No, no, es normal eléctrico. No, no, pero ese no es claro. Ese es según la Pokédex. Pero no es el tipo del que hemos capturado. Ya os lo digo yo. Luego vamos a mirar, o sea, vamos a explorar ahora. ¡No hay nivel 20, Comite! ¡Oh, va a evolucionar! ¡Va a evolucionar! ¿Cuál? ¿Por qué? Porque Comite no evolucionaba. Ah, Comite no evolucionaba. Vale, que eran los otros. Es más, voy a hacer una cosa. Voy a quitarle ya a Comite el repartir experiencia, ¿vale? Seguro, es el que más bajito está. Sí, pero para que los otros puedan evolucionar, porque Tonemi... ¿No? Bueno, ya evolucionarán, ya lo evolucionarán. Cuando esté el que más bajito está. Que, bueno, no curamos porque acabamos de ir en verdad. Sí, 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 sí. Vamos, vamos. Nos atrevemos. Somos unos locos. ¡Oh, oh, oh! Me encanta, me encanta. A ver, hay objetos. El libro de notas, sí, sí. Vale. Vale, el libro quemado. Lo hemos puesto en... Algunas páginas parecen estar perdidas. Ellas están arañadas, están por todo el lugar. A ver, ahí hay una. Sí. ¿Te imaginas que no han encontrado esto, tío? Parece que esta parte está quemada, es del diario quemado. El titular dice... Informe 1. ¿Leerlo? ¿Quieres leerlo? Sí. O es dename 92 de la radiación biofiber biofiel para reconstruir daño. Sí. No, ya está. Ya lo hemos leído. Así que no. Bueno, ahí sí que lamentamos que esté en inglés porque es más difícil deducir lo que pone. Bueno, vamos a avanzar. Uy, mira los pasos. ¿Los escuchas? No. Estoy como... Como mola. Ahí no hay nada. Ostras, es grande. Es grande, eh. Y nos salen Pokémon. Vale. Eso es que habrá algo. Sí. Habrá algo preesperándonos. Nos tiene algo preparado. Esta puerta se bloquea. Ah, pues a buscar la llave. Una llave que sea capaz de... Me gusta, me gusta. Esto me gusta, tío. Un poco de exploración, de aventura. Sí, además sin Pokémon K2 por 3. Sí, aunque quería ver Pokémon reactivos. A ver, página. Parece... Sí, el reporte 03. Vale, leerlo. Vale, que sí. Sí, el... 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 Anormal... Anormal... La anormalía. La onda cerebral. Ns... Especimen. Incae... Independiente. Pensamiento. Supresión. Y esto es algo como de control mental, ¿no? Un Pokémon psíquico o algo. Vale, recto... A lo mejor es el mío. Oh, qué fácil. Rastiki. Y hay una... La llave quemada. Y hay una... Oh, oh, Pokémon salvaje. Oh, qué raro, pues... Hemos tenido suerte que no nos estaban saliendo. No hemos puesto ni repelente ni nada, ¿eh? Saldrán poquitos. Uy, bien. Vale, vamos a leer la hoja. Parece la parte 4. Vale, nos faltan 2. La interfaz final hoy... El reactor... Completamente fuera de control será... Especimen, jefe de investigación, el doctor no sé qué. Garantizó... ¿Pasaje? Como claridad, ¿no? Sí. ¿Ahora salen? O sea... ¿What? ¿Por qué? Pues hemos encontrado la llave y ahora estáis todos locos. Echaría repelente. Si vuelven a salir ahora siempre en plan pocos pasos, echamos repelente. Porque me está gustando mucho la exploración. Y no quiero interrumpirla todo el rato. Sí, vamos a echar repelente. Han venido todos. A lo mejor es como encuentras la llave cuando activas que aparezcan salvajes. Es que ha sido así. Sí. Vale. ¿Bolsa? Sí, gracias. No me sale esa palabra. Me parece que es muy complicada para mí. Ítems. Aquí. No sé. Vale. ¿Hay una página ahí? ¿La hemos leído? ¿Esa era la 3? Sí, ¿no? Sí. Vale, vámonos. Abajo. Tenemos la llave, pero vamos a mirar por abajo a ver si hay algo... Por ahí no hemos venido, ¿no? Sí, creo que no. ¿O sí? ¿Estás más alto del 24? Porque no salen, porque no salen. Qué cosa más rara. No afectará a los radiactivos estos. ¿What? A ver, sal por ahí. Por ahí hemos entrado. Por ahí sí hemos entrado, ¿no? ¿Seguro? Joder, macho, pues no me hace gracia haber gastado un repelente para que no tenga función. Es que vamos con Raptorch el primero, ¿sabes? Es que por nivel lo es. No, no, o sea, esto es enorme. Ahí está la página. Ah, no, por aquí sí hemos entrado. Esta es la primera. Claro, claro. Vale, aquí vamos a hacer una cosa y es fiarnos poco de la orientación de James. Vale, por aquí hemos entrado. Nos sale algún gusano. Joder, qué pesa, encima te has rotado el mismo. Bueno, huimos y ya está. Más o menos no nos da problema para vos. ¿Esto qué es? ¿Esto aquí no? Ahí, ahí, esto sí con hemos estado. Ahí está, sí. Bueno, no sé si nos estamos enterando de nada, pero bueno. El poder de no sé qué, por todas partes, sofró desde... Un gran, el fue de nuclear. Energía nuclear. Activado. Pro energía ilimitada. De alguna manera las últimas palabras siempre están enteras. Ahora, vámonos. A lo mejor es que salen solo en esta parte, ¿eh? Los Pokémon, porque por ahí no salían. Oh, mira, una distinta. Tankún. Este ya lo hemos visto, que era siniestro o algo. Nos tiene unos problemas. Como todos los Pokémon en este juego. Joder. Maldita sea, maldita sea, maldito repelente. Seguro lo hemos echado, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora es cuando decimos no. Esa era la tres. Vale, pues vamos ya directamente a por... A abrirla con la llave. Sí, esto no lo ha encontrado nadie, de verdad. Están ahí al alcance de la mano. Sí, todo el mundo. Durante años de investigación. Se ven bastante claros. Vale, entonces por ahí... Ostras, madre mía, no se puede avanzar. Sí, es que una cosa es una cosa, tío. Y ahora están apareciendo todo el rato. A lo mejor va también por tiempo. O sea, en cuanto más tiempo estás, más aparecen. Aquí era por donde entrábamos, ¿no? Yo qué sé. Como no nos fiamos de mi orientación. Vale, sí, efectivamente. Y ahora tú a la izquierda. Mira, aquí nos salen. Así. No, me callo. Guay, guay, guay. ¿Por qué has tenido calar? Vale. Para arriba. No estamos luchando porque no sabemos lo que nos podemos encontrar. Aquí está. Vale, hemos usado la rastiquí. A ver qué hay. Vale, otra hoja. El reactor. ¡Joder! ¿Esto no se parece a la sala donde desaparecía nuestra madre? Sí. No es el primer... Lo estaba pensando. Vale. Vale, a ver si aquí se pone... Que ya se fue para abajo. Vamos a ver. Parece el 5. Venga. Ha sido una brecha... Ha sido una brecha... ...confidencial, debería... ...relocalizar bajo tierra. Proyecto en 0.92. Tiene... Ha sido... Terminado. 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 Y nada más. Vale. Tú dirás. A ver ahí las lecturas. A ver... Expensión... ¿Qué? Hemos activado la autodestrucción, ¿eh? Sí. Inestabilidad detectada. ¿Cómo se hemos activado el fin del mundo? ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos muerto? ¡Hala, hala! ¿Qué es esto? ¿Un Pokémon? ¡Hala! ¿Qué es? El traductor. Matar al intruso, aplastar, destruir, matar. ¿Es cierto? No deberíamos hablarlo. ¿Qué es eso? ¡Nivel 30! Claro que me estás contando. Es el nuevo Terlar. Vamos a capturarlo. Sí podemos. Sí podemos. A ver. Parece como la evolución del gusano, ¿no? Tírale, tírale ese, el último, el último. Vamos a bajarle la precisión. Rayo confuso. Vale. No te confundas. ¡Jodío! ¡Ay, por cierto! Sí, claro, se me olvidó poner... Ah, las animaciones que no están. Mega Drain. Tío, venga. Bien, tío, bien. No, gracias. Vale. Le hemos bajado la precisión. ¿Sí? Y ahora... ¿Le curo? Sí, cura, cura, cura. Porque vamos a bajarle más la precisión. Vamos a inutilizarle. Lo primero. Ah, tío. Espero que se pueda capturar, ¿eh? O sea... Ah, no, pero que se da vida con eso, tío. Bueno, da igual. Vamos a bajarle la precisión todo lo que podamos. Rápido. Por favor, no estés confus... Ah, vale. Ya me está confuso. Vale. Vale. Seguimos, seguimos. Curale. Curale primero. A ver, esto no lo tomamos en serio que suele ser nivel 30. O sea... Y la música es al tope, así que... Y de hecho que usemos... Mira, ya está fallando. Vale. Tú sigue, dale otro. Vamos a hacerle dos más. Chachi. Uy, pero pegada que te cagas, chaval. Hombre, es nivel 30. No saca seis niveles. Y ya hemos visto que aquí dos niveles es la vida. Sí. Y de nuevo se lava. Sluge. Oh, no. Era muy efectivo, chaval. Vale, Raptorch ha caído. Siguiente Pokémon. Vamos con el bueno de... ¿Tonemi y Kenvenene? No, porque se morirá. Eventualmente. Vamos con Terlar, una cuchillada. No creo que lo mate, ¿no? Pues tiramos ya a Pokéballs. No, es que... No sé yo, eh. Cuchillada. No lo voy a matar. Y si lo mata, pues lo mató. Vale, bien. Ahora ya a Pokéballs. Ahora a Pokéballs. Ah, no, tío. Ahora se da vida. Bueno, a Pokéballs. Bueno, a Ultra Ball. Sí. Así empieza a fallar también, que para eso lo hemos estado haciendo... Sí, tío. Que lleva tres. Throw Pint. Uno, dos, tres. ¡Oh, la primera! ¡Qué suerte! Estamos siguiendo con las capturas. Sí, sí. Capturado. Vale, ya tenemos la evolución de esto. ¿Ves? Es la evolución del gusanito. Lo que pasa es que está intoxicado con la cosa esa. No le damos un mote. Ahora vamos a ir a investigar lo de los tipos y tal. Si nos da tiempo. Subimos a veinticinco, Terlar. Pero tampoco te quedas que sí. Dual Chop. Eso es... Ahora, a ver. Sí, el ataque es el lucha que mete dos... Ah, no. Ah, el... Joder, sí, el golpe bis. Golpe bis. Bueno, es dragón, así que tiene stab. Mete cuarenta de potencia y pega dos veces. O sea, quítale Endure. Endure, que no lo usamos nunca. Vale. Vale, ¿ahora dónde estamos? Porque estamos ahí en una sala súper extraña. ¿Qué demonios? ¿Qué? La radiación te hace sentir mareada. Es una lucha para mantener tus ojos abiertos. Nos está hipnotizando el juego. ¿What? Qué sueldo. Ah, el rastreador. Jessica, Jessica, ¿estás ahí? Hola, Jessica, recibe, ¿no recibes? Algo ha debido de pasar rápidamente. Jessica, está en problemas. Estamos en... Ya estamos en camino. Aguanta ahí. Oh, se están despertando. Porque siempre dicen Day cuando somos solo uno. Yo creo que tenemos un fantasma. ¿Cómo saben que somos dos? Gracias, Arceus. Gracias, Arceus. Venga ya, tío. Vamos, te juro. Jessica. Jessica, ¿estás bien? Hemos llegado y te hemos... Tan pronto como no hemos recibido de... ¿Réplica? De la radio. De la radio. Parece que has tenido una mala caída. ¿Estás bien? ¿Los Pokémon salvajes te atacaron? Joder, todos. Los signos vitales están bien. No hay grosor rotos tampoco. Aún así, hemos detectado bajos niveles de radiación en su sistema. Guau, chaval. Hulk. Vamos a convertirlo en Hulk. Y es una buena cosa que hemos... It's a good thing we came when... Es que está bien que llegáramos cuando lo hicimos. Las enfermeras te han tratado por la radiación, por la exposición a la radiación a ella. Ya. Parece que vas a estar bien. ¿Qué has encontrado ahí? Has estado bastante tiempo. Si ellos no hubieran encontrado los reportes... O... Así que no encontraste... Nada de... De... De la nota. Nada para destacar. Sí. O no lo recuerdas. O quizás no estás a gusto contándolo. En cualquier caso... Estoy feliz de que hemos podido sacarte de allí y sane salvaje. Está claro que... Está claro para mí que la vieja planta nuclear es demasiado peligrosa para estar por ahí alrededor. Ha estado alimentando el terreno para los Pokémon salvajes y los... Espectros oscuros del pasado. Creo que es tiempo de... Es que es hora de que la de... Demolamos. Demolir. Es hora de demolerla. Para ti, Jessica, en cuanto a ti, Jessica, deberías abandonar el muelle. Estoy preocupado de que la radiación... Radiación... La exposición a la radiación haya sido o será mala para tu salud. Hombre. Puedes informar a tu padre, Kayleen, acerca de lo que has encontrado aquí. O... Y enviaré a Teo... Y enviaré a Teo mi amor. Adiós, Jessica. Viaja segura. Ah, tío. Vaya chapa. Bueno, hemos salido de la cama. Necesito un PC, necesito un PC. Aquí tienes un PC. No. Un PC de los... No cualquier PC. Bueno, ya no hay problema, ¿no? Hemos atrapado... Sí, ¿tienes algo que decir? No. Vale. No, tío. A ver... Bueno, no hay nada más que explorar por aquí, ¿no? ¿Tú otra vez? Así que supongo que eres ya en la ruta 7. A ver. No. ¿A la derecha? Por donde hemos ido. Pero hemos ido para abajo, ¿no? Ah, pero aquí no había ya más... Aquí no había nada. Hemos ocurrido de esto. Pues venga, vámonos. Para. Bueno, ha estado muy bien, tío. Sí, otra vez. Sí, quiero volver, por favor. Me ha gustado, tío. Sí. El tema de la central nuclear, de que nos desmayemos, la rayada esa de... Que hemos activado el... El botón ese de la destrucción. Sí, tío. Y nos ha llevado a un... Vamos a ver, el Pokémon ese, tío. ¿Te imaginas que ahora no está? ¿Cómo no va a estar? Pues porque a lo mejor lo hemos soñado o algo. Y se registra en la Pokédex, no puede ser. Vamos a ver. A ver. Ahí está. Sí, sí, sale. Mira, mira, mira. Veneno nuclear. Veneno nuclear. Tío, es un tipo nuevo. Vamos a ver los... Vale, vale. Pues vamos a tener que apuntar porque... Sí, porque no tenemos... O sea, sabemos que es débil anormal. Y que es fuerte contra todo, porque eso ha sido efectivo. Ha sido efectivo todo lo que nos ha hecho, sí efectivo. A ver los ataques, los ataques. A ver. Este no tiene ninguno. Pero el otro sí, el otro que hemos capturado creo que sí tiene. No, pues... Ah, sí, es verdad. Vale. Infiltr... Este era. Normal nuclear. Vale. ¿Qué? Ah, mira, mira, mira. Ahí hay rayo gando, eso es. Uy, perdón. Eh, perdón. Madre mía, qué locura. A ver. Es este. Vale, 40 de potencia. Pero aprenderán entonces más fuertes luego. Un rayón de radiación nuclear que es súper efectivo contra todos los tipos. Vale, entonces a lo mejor no aprenden... No aprenden más ataques. Eh, a lo mejor nos tenemos que poner a este que en el equipo. Quiero decir, a lo mejor es efectivo contra todos los tipos el ataque, no el tipo. ¿Sabes lo que quiero decir? Claro, claro. Por eso te digo que a lo mejor nos tenemos que poner a este si va a ser efectivo contra todos. Sí, hombre, el otro está en nivel 30, eh. Tampoco es una broma. Pero no tiene el ataque ese. No. A ver, es Luch, ¿qué es? Bueno, da igual. Eh... Es como basura o algo así, ¿no? Ah, será residuos, sí. Sí. Vale. Bueno, pero a ver, este está en nivel 30, yo lo metería también. Si quieres meter a los dos. A ver. Vamos a hacer cambios en el equipo. Sí, ha llegado el momento. Party Pokémon. Vale. Nemi se va a quedar sin evolucionar. Vamos a hacer una cosa. Lo vamos a cambiar, lo voy a levelear. Y en uno o dos capítulos, o sea, levelear, a dejarle a 40 de experiencia para que podamos ver su evolución. Si queréis. Vale. Vale, a mí me da igual, pero que seamos cuál es la evolución. Vale. Pues cambiar. Sí. Déjale por ahí. Y el gatito, si lo quieres llevar, que tiene el ataque ese chetado. Ya, pero por cuál. Pues podemos dejar... Es que creo que este no sabe muy bien. Uten a lo mejor ha pasado sus días, ha pasado días mejores. Es que es rápido y pega mucho. Sí, pero no es nada sólido. Sí, el otro está el 17. Ya, pero bueno, si yo el otro tampoco... Igual este aprende el ataque ese en algún momento, ¿sabes? Y no evolucionar ese en nada. Quitamos... ¿Y el comité? Comité tenía dos evoluciones, lo único. Pues no sé. Si no, pues nos lo metemos al otro, hombre. Yo qué sé. Vamos a meter a este por comité. Venga. Energía nuclear. Me encanta que hay un tipo nuevo, tío. Y a ver, de momento sabemos que es débil a normal. Sí. Hay que estar atentos a eso ahora. Y mola que le hayan dado una super efectividad a los ataques normales. A ver, el objeto se lo voy a quitar. Sí. Y dáselo al gato. El gato volador. El gato no volador. Vale, vale, vale. Achiminuco, o como se llama. Hay que curar también. Achiminuco este. Vale. Vale, vamos a curar. Y vamos al gimnasio. A verlo por lo menos. Lo hace un par de combates o algo en el tiempo que nos queda. Sí, 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 sí. Vale, vamos a ver. A ver si se puede entrar. Vale, ahora sin problema. Vamos a coger el agua. A ver, no. Ah, tipo agua parece, ¿no? Llegamos a este el primero por si acaso. Sí. O llegamos a este. No, hombre, si tienes la propia experiencia de estar 17, eso no me vale el panal. Parece tipo agua. Sí. Oh, qué raro. Ah, vale. Ahí hay una puerta. Sí. Vale. Vale, pescador. A ver, vamos a hacer un combate. Raptor está aquí. Poca cosa. Y perla, lo bueno. Serán neutrales los ataques. Vale. Adam. Cocorea en este. Cocorea. Pero esto no es... Es que eso creo que... Será un Pokémon de playa o algo así. Vale, pero este es súper efectivo el ataque ala porque es planta. Además lo de tierra no nos afecta. Ostras, tío, pero no me quita nada, mancho. Crabhammer. Creo que lo mata. A ver si falla el Crabhammer. No, lo vas a ir. Joder. Me va a dar out-end más a irte rápido. Es que no vale para nada, tío. Tampoco pega tan fuerte, ¿sabes? Es que era súper efectivo eso, ¿sabes? Lo que tiene es que es rápido. Claro, y pedirle para eso. Yo qué sé, tío, este. Seguro, nos salga a mil niveles. Sí, que no aguanta, ya verás. Hola, Pokémon. Adiós. Bueno, venga, ya le hemos hecho el mimo a Jessica de que saque al gatito para que muera. Es que yo quería verlo, ojo. Bueno, entonces, ¿qué quieres? ¿A este? Sí, yo qué sé. O el cocarán también podía ir bien. Ya. Es que está alto, ¿eh? El nivel 24. ¿Cuánto va a tener? 30. Bueno, tenemos al... Gracias a Dios hemos capturado el monstruo este. No me he enterado. Dale, sigue con él mismo. Sí, con él. Ah, la evolución de Fortot. Cómo mola. Dale el dual chop este. Vamos a probarlo. Uno, dos. Bueno, no está mal. No está mal. Pegando las dos veces. Sí, dos. No, se envenena. Pues otro dual chop. Sí. Bueno, no está mal porque... Le sacamos solo un nivel. Es muy potente. Bueno, pues ya hemos visto un poco cómo es el gimnasio. Aún no sabemos de qué tipo, de qué temática va a ser. Pero yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Vamos a curar, vamos... A pensar. Y nos vemos en el próximo capítulo. Así que si os ha gustado y queréis más, podéis suscribiros. Darle al like. Dejar un comentario. Y compartirlo, lo que queráis. Y nos vemos en el próximo capítulo de Pokémon Uranium. Adiós. Bye, bye. Adiós.